Música Bueno, voy a hacer una mistura para mis hámster y mi cobaya Esto es pienso de perdiz Lo he comprado en la pajadería Me dijeron que era mejor pienso de paloma Pero no he encontrado, así que he comprado pienso de perdiz Tenemos este bote aquí, que es donde vamos a hacer la mezcla También le vamos a agregar esto, que es un muesli con frutos secos y frutas Y hay un poquito de todo, lo vamos a mezclar aquí Y vamos a seguir con la mezcla Ya hemos echado la mezcla Esto por ejemplo es coco Lo cortamos más pequeño para los animales, que son pequeños Ahora echaremos otro poquito de pienso de perdiz Vale, ya le hemos echado otro poquito de pienso de perdiz para ir mezclando Y ahora vamos a echar un poquito de comida de periquitos y de exóticos Ya lo hemos echado Vamos mezclando Así Vamos mezclando Si tenéis semillas de chía o de lino También se les puede echar Yo es que ahora no tengo Pero también se les puede echar Voy a poner un poco de pasta Pero de sopa, dijéramos, son estrellitas Vamos a ponerle un poquito de pasta o de fideos De algo pequeñito Ya le hemos echado la pasta Vamos a seguir removiendo Bien Yo tengo un bote de comida De hámster Que la tengo empezada Y también la voy a volcar aquí Para mezclarla con esto Tengo este bote Con un poco de mezcla Que me queda Pues también lo vamos a echar aquí Para mezclarlo todo Así que vamos a hacerlo Vale Le hemos echado aquí Lo que me quedaba De una bolsa Esto lo quitó Porque es que no les gusta nada esto Y estas bolas tampoco Que vienen con la comida de hámster Y no les gusta Bueno Ya vamos cogiendo forma Vamos a ponerle un poquito de arroz También vamos a ponerle Un pelín de arroz Vale Pues ya tenemos el arroz También Se vamos mezclando Ya os digo Aquí se puede echar lino Se le puede echar chía Se le pueden echar Más Más semillas Vale Voy a ponerle Un poquito de semillas de canario Le he puesto de periquito Le voy a poner ahora Un poquito de alpiste Vale Pues ya lo hemos echado también También mezclamos Vamos a poner un poquito más De pienso De De perdiz Y le vamos a dar por finalizado Vamos a coger botes Que tengo botes vacíos Y este que he comprado Vamos a llenar estos botes Y a preparar toda la mezcla Para tenerla lista Para nuestros roedores Pues nada Con un vasito Que tengo de plástico Vamos a ir Llenando Este bote Ahora cuando tengamos todo Os lo enseño Bueno Pues ya tenemos nuestro bote preparado Este bote es de 2 kilos y medio Este es el tapón Con lo que se lo he hecho en los platos A ellos Y ya está Ya sabéis Le pueden agregar Muchísimas Muchísimas semillas A mí me gusta hacerlos preparados así Porque cuando compro Comida específica de hámster Por ejemplo Pues no les gusta Les gustan algunas cosas Y otras no Entonces aquí Hay de todo Hay pienso Porque el pienso de perdiz va muy bien Hay pienso Y hay avena Hay fruta deshidratada Hay arroz Hay pasta Hay un poquito de todo Así que nada Con este vídeo Espero que os haya gustado Es cortito Pero simplemente para que veáis Y os ayudéis un poco A unas ideas Para hacer comida Para vuestros roedores Pues nada Muchas gracias Y os espero en un próximo vídeo Chao Y aquí está Gomi Comiendo de la mezcla La pasa Le encanta Es el trocito de plátano deshidratado Y acá está Gomi